Good Compa, nos estamos en el juego del verano de Steam, vale, ya han comenzado las rebajas de... Bueno, de eso, de verano, así que ya han comenzado las rebajas y con ello han metido un jueguito, vale, que he estado probando Y la cosa es que está chulo, está curioso el juego Bueno, cuando juegas por primera vez, voy a bajarle un poquito de volumen Ahí Cuando juegas una vez, aunque sea, entras como en el sorteo, ¿no? De un sorteo más o menos, posibles recompensas Entras como en un pequeño sorteo en el que te pueden dar uno de estos cuatro juegos, vale Y básicamente el juego va de reclamar zonas, vale, donde hay alienígenas Esta es la que menos queda por reclamar, me han dado algo en el inventario de Steam porque antes he subido de nivel Lo de los niveles aparece aquí abajo, vale Hay una... Tienes una habilidad por normal, luego subes al nivel 2 y no te dan ninguna habilidad Pero luego al nivel 3 otra habilidad nueva y así Y voy a darle a este porque es la que menos queda por reclamar y quiero saber qué es lo que ocurre cuando la terminas de reclamar Ahora mismo Steam va un pelín mal, así que... Vamos de hecho a mirar el inventario a ver qué me han dado Vale, me han dado cartas y me han dado... ¿Qué es esto? ¿Un emoji o algo? Es un emoji, ¿no? Sí, sí, esto es un emoji, estos son emojis, ¿no? Sí, estos son emojis Vale Nada, pasamos de ello Vamos de nuevo al juego Ahí Se llama Salience Porque es de Sail, vale, es una mezcla entre Sale, vale De... 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 de Dial, vale, un Sail y Verano Salience, sabes... y Aliens, perdón Vale, a ver si entramos ya en la mierda esta Que es que está... está por pillarse ya Está por pillar ya la mierda esta y no me deja Vamos Venga, por favor Bueno, cuantos más bichos matas, más subes de nivel y eso Lo que pasa es que ahora por algún motivo no... no quiere entrar Vale, ha entrado, ha entrado, ha entrado Vale, esto... este juego es fácil, ¿vale? Este juego va de disparar a... me cago en todo tu puta madre Me cago en todo tu puta madre Este juego va de disparar a los bichitos, ¿vale? Es decir que... me dejas... me dejas jugar, por favor Steam va muy, muy mal, ¿vale? Han pasado ya un par de horas desde que han empezado las ofertas Pero Steam va excesivamente mal, ¿vale? Mi hijo de 3 años me ha preguntado... en fin Que va muy mal Eh... y pues ya lo veis Vamos a esperar a que cargue porque es que parece ser que no... no le vienen gana He intentado ya reclamar una yo sola ¿Vale? Esto, bueno, pone nivel de amenaza alto, ¿vale? Significa que es más difícil Pero lo estamos haciendo más o menos salteado, ¿vale? Porque... yo qué sé Hay que pillar todo el mapa, creo que, para que cambie Hay varios planetas, no solo está este Nada, no me deja Podemos abandonar el planeta si queremos, ¿eh? Lo que pasa es que en cada planeta hay una... Hay una recompensa diferente, ¿vale? Así que... eso Me gustaría poder entrar y poder reclamar ya este Si puede ser O no puede ser Que si no vamos a otro simplemente para enseñar el juego, ¿vale? Que tampoco... Tampoco es nada del otro mundo, quiero decir que... No, ¿verdad? Vamos, vamos del planeta Vámonos del planeta porque es que no se puede Abandonamos el planeta Hay mucho lag ahora mismo en Steam Y es bastante coñazo jugar a esto Pero el juego está curioso, ¿vale? Es un clicker, básicamente Es un... Un clicker de puntería Es el resumen, ¿vale? ¿Puedes abandonar el planeta? ¿No puedes abandonar el planeta? No me deja abandonar el planeta Ese es el lag que hay Ese es el nivel de lag Bueno, los que están así con la marquita esta Es que están ya reclamados, ¿vale? Estos son los que ya no hay que pillar Y de hecho creo que han pillado ya este, ¿verdad? Sí, lo han pillado Vale, vamos a pillar otro Me gustaría poder abandonar el planeta Y enseñar cualquier otro Pero vamos a mirar Yo que seguro que esté también cerca Este, este mismo Me cago en puta madre A ver, vamos a esperar un poco Ahí, que cargue Que parece ser que hay que darle un poco de paciencia ¿Vale? Le he dado ya bastante Ahí, muy bien Bueno, básicamente Tenemos una habilidad especial, ¿vale? Con el 1, 2 y... 1, 2, 3 y 4 y 5 ¿Vale? Y vamos a estar spameándola todo el rato ¿Vale? Porque con una disparamos Y ya veis que se recarga súper rápido ¿Vale? Y luego con el click izquierdo Podemos disparar a toda hostia Así que si lo hacemos así Podemos matar mucho más rápido Como no tiene nada de cooldown Ya veis, 0,5 0,5 0,5 Es mucho más útil Porque esto A los pequeñitos Con la habilidad esta de mierda Te los matas Y a los grandes Les quitas la mitad de la vida Así que Una vez que estén un poco así junticos Ya lo tienes hecho Creo que lo máximo de puntuación Que he conseguido ahora mismo Son 700 y pico Lo cual no es mucho Pero bueno Si escucháis mucho el click y click Pues lo siento, ¿vale? No sé si cuanto antes los mates Más puntuación te da No, simplemente va por matar a más o menos Pero bueno Creo que el máximo que han sido Ha sido 79 aliens Los que me he cargado Bueno, porque somos aliens Contra aliens, ¿vale? O sea que estamos intentando Reclamar esta playa Porque somos aliens también Uy, no veo ni ratón Vale, ahora Ahí está Se pone de color rojo Cuando estás apuntándole a ellos, ¿vale? Ahí está También cuando se queda La marquita esta así grande Los ralentiza un poco No mucho tampoco, pero Un poco Algunos son más rápidos que otros Así que hay que tener Hay que tener un poco de cuidado De que no se acerquen mucho Porque si se te acercan Se queda como unos 8 segundos De que no puedes usar tu arma Y eso son menos bichos que matas Obviamente No es que te maten, ¿vale? Pero eso Son menos bichos Menos puntuación Tardas más en reclamarlo Y todo eso Así que Pues eso También parece que te dan Que te dan emojis Al subir de nivel Así que está guay O sea, te recompensan mucho Por jugar Cosa que en los otros años No hacían tanto No recuerdo Que había en los otros años Pero eso Que no era tanto No era tanta la cosa Que quedaban Se me ha ido Se me ha ido el mousepad He hecho muchos menos que antes Muchos, muchos menos que antes Bueno, como veis Aquí pone la mierda esta Y aquí pone que ya voy a subir de nivel Dentro de nada Este es el que ya está por reclamar A este le queda muy poco Para reclamarlo Así que vamos a intentar darle A ver si conseguimos reclamarlo nosotros Los reclamos en todos Como comunidad, ¿vale? Que eso quiere decir Que no hace falta que realmente juguéis Como que juguéis una vez Ya más o menos lo tenéis Lo que pasa Es que si ayudáis Pues subís de nivel Y os dan premios Y eso Así que lo suyo es Ir activamente a hacerlo Ya sabéis Hoy no entréis a Steam ¿Vale? Pero Pero eso Esperad un par de horas Unos seis horas O algo así Para empezar a hacer todo esto Porque ahora mismo va a ser un poco coñazo ¿Vale? Estar navegando por Steam y eso E igualmente Las ofertas ya han cambiado la política Así que van a ser las mismas Mañana van a ser las mismas Que pasado y así Lo cual no es que me disguste Pero Yo que sé Cierre un poco la emoción Y al mismo tiempo Pues bueno No tienes esa incertidumbre De Este juego estará El día 12 En oferta O ¿Sabes? Así que bueno No importa Que esperéis ahora Porque ya no van a haber Diferentes ofertas Pero eso Hay que spamear mucho rato La habilidad número uno Porque es que no tienen nada De cooldown Y quita un huevo Así que Como puedes hacer las dos Al mismo tiempo Lo tienes hecho ya También hace un ataque en área Cosa que Las bombitas estas Lo mal es que hay que tirarla un poco más adelantada Porque no hace el mismo arco las bombitas que la ametralladora esta Porque la ametralladora ataca justo donde estás tú mirando Pero las bombitas estas disparan un poco más lejos Así que si yo la tiro ahora ahí Pues da justo Como No sé Dos centímetros por delante Perfecto Así que hay que calcularlo más o menos bien Para tirarlo en el momento preciso Cuando estén todos juntos No merece la pena ni disparar Vale Simplemente spameas la habilidad Y ya la tienes Vale Pero ya cuando son muchos Están más separaicos No se va un poquito más rápido Vamos a ir a por eso Ahí está Tengo el botón este Que me hace un Que me hace tres clics En un lapso de tiempo muy corto Vale Así que lo estoy usando todo el rato Pero aún así estoy yo dándole 76 alienígenas Uno más que antes Vale Y nivel 3 Perfecto Hemos recibido una recompensa Vamos ahora a mirar cuál es En cuanto me la notifique Que me la tendría que notificar por aquí No me la notifica A ver un momento Vamos a darle a actualizar También deberían de decirnos Que se ha capturado No sé qué No sé cuánto Yo he empezado por este mapa Porque es el primero que he visto Vale Pero realmente da igual Que mapa empecéis a conquistar Lo que me gustaría Es poder abandonar el planeta Ahí está Este es el que he pillado primero Como veis ahí Batallado por la oportunidad de ganar No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto De ganar esto Ahora podemos ir a este otro Y tenemos la oportunidad De ganar uno de esos otros Y así todo el rato Lo suyo es ir por orden Como veis este está muy asediado Cuando lo terminen Pues supongo que se realizará la mierda Esta Así que lo suyo es ir mucho a por este Ya me han dado De este el objeto Lo suyo es mucho a por uno Terminar ese Vale Ir a por el siguiente Porque no sé si van a ir cambiando Van a ir rotando O lo que sea Pero bueno eso Ir a por una Una vez en cada uno Vale Y luego batallar solo en uno Para que vaya subiendo la esa Como se hace en comunidad Pues realmente no va a tardar mucho Así que es lo suyo En fin Me han dado un uniforme De De esto ¿Cómo se llama? De policía Lo cual Bueno vale Pero bueno en fin Que yo voy a estar un rato por aquí Porque realmente no tengo nada que hacer Y me aburro Y pues este juego Me trae ventajas ¿Sabéis? Me trae cositas Regalos Y eso Así que nada Espero que os haya gustado Y vale Chao